¿Qué es el gobierno de la Fuerza Militares? ¿Qué es el gobierno de la Fuerza Militares? ¿Qué es el gobierno de la Fuerza Militares? Las situaciones que se han presentado en el territorio con las confrontaciones, estas situaciones de homicidios entre los grupos armados organizados, ELN y el autodenominado Estado de Nuevo Central, ya el mecanismo de monitoreo ya recibió todos los incidentes puntuales con el objetivo de que lleguen al alto comisionado para la paz por unas líneas directas desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Defensa. Y en articulación se va a continuar trabajando para que desde las mesas de orden nacional se lleguen a las condiciones que queremos. Finalmente el cese del fuego bilateral temporal nacional, como usted lo decía, es mejorar las condiciones de las comunidades en el territorio y ese es el trabajo que estamos desarrollando con cada una de las autoridades. Decirles también que estamos muy atentos a las nuevas festividades que van a desarrollar en el departamento, para nosotros se constituye una prioridad. Aquí ya hemos tomado unas disposiciones, unos requerimientos y créanme, le digo al pueblo también, lo que tiene es la tranquilidad de que nosotros los vamos a acompañar día y noche para que tengan en sus espacios culturales, que es lo más importante que desarrolla el departamento, el municipio específicamente. Digo el departamento porque vienen de muchos lugares de acá del departamento, inclusive desde Casanare, acompañarlos y en eso pueden tener la tranquilidad de que ustedes van a movilizarse por las vías, van a poder estar acá desarrollando las actividades y finalmente compartiendo con toda la comunidad que es lo que nos interesa a las instituciones y especialmente a la fuerza pública de policía y ejército nacional. General, el año pasado se tuvo reportes de fuertes combates en zona rural de Taman, límites con Rondón, ese tipo de acciones se siguen dando y otra cosa que quería consultar, en el marco de este cese al juego, cuando se presenta un comando armado como el que asesinan y asocian muchos castellanos, ¿qué pueden hacer las autoridades? ¿Por qué uno entiende que el cese al juego de una u otra manera maníata las acciones que ustedes pueden analizar cuando se presentan ese tipo de estructuras criminales que tanto a mí le están haciendo en la comunidad? ¿Qué pueden hacer ustedes? Bueno, que reciben dos cosas, las dos preguntas. Lo primero, desde el año pasado cuando se iniciaron a presentar las confrontaciones, bueno, hace dos años que inician las confrontaciones y una muy fuerte que se presenta exactamente el 3 de septiembre en la vereda de la Siberia. Las fuerzas militares, las fuerzas espaciales, el Ejército Nacional de la Policía desplegan una cantidad de tropas suficientes para evitar estas confrontaciones. Yo quiero decirles que a partir de ese momento no ha habido una confrontación de las magnitudes que se presentaban en otrora con las dos estructuras. Tengo un dato específico. Han sido más de 27 confrontaciones evitadas por la fuerza pública en el territorio y esto me parece que es importante. Este año no ha habido ninguna confrontación entre las estructuras en el territorio y mantenemos las tropas. Ustedes lo saben, ustedes han hablado con las comunidades. Nosotros tenemos tropas desplegadas tanto en Puerto Rodón como en el municipio de Tano. Con la segunda pregunta, a nosotros no tenemos ninguna limitación. Primero, el CSE no nos limita a ir a cualquier lugar del territorio. No tenemos territorio obredado. Podemos llegar a cualquier lugar del territorio donde la fuerza pública o la comunidad lo necesite. Y lo segundo es que en la medida en que nosotros tengamos la información, podamos tener el despliegue y tengamos la oportunidad de actuar en flagrancia contra estos grupos. Estos, perdónenme la expresión, pero son terroristas que hacen que suceda eso en el territorio. En la fuerza debemos actuar de inmediato. No tenemos ninguna restricción y así lo hemos hecho. Tenemos más de 100 capturas en este momento de integrantes de estos grupos armados y organizados. Inclusive la semana pasada, pronto le doy la palabra a la doctora Arles para que explique cómo hemos actuado llevando y minimizando la capacidad de estos grupos. Y en esto vuelvo y le doy claridad a toda la comunidad. No tenemos ninguna restricción para actuar mientras estos grupos vayan a afectar a la población civil. General, ¿qué hacen esto? Es que lo que pasa es que las situaciones de guerra acá son muy difíciles para la gente. Es la ley del silencio. Nosotros tenemos la fortuna de que la gente del CSE nos conozca y nos tenga que confiar. Yo no me entendió que se han habido enfrentamientos entre los grupos insurgentes, que son los problemas que tenemos. Entonces, pues ya les viene que, digamos, definitivamente les concreto a ustedes porque ustedes están cumpliendo una labor. Pero sí es bueno para que los llenen a la mesa de negociación en un momento dado de ¿vamos a hacernos pasito o qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a realizar? La confrontación existe y yo les puedo garantizar que confrontaciones como tal entre los dos grupos donde haya afectaciones de los niños no hay. Se lo puedo garantizar. Han habido escarmuzas, han habido disparos, han habido algún intento de acciones o de explosivos. Pero que hayan habido confrontaciones, hemos logrado diseñar una estrategia evitando al máximo que esto suceda. Primero, garantizándole la seguridad de esas comunidades que están en el territorio. Ustedes pueden hablar con las comunidades en el progreso, en la Siberia, en la Holanda, en las Nubes, en Inglaterra, donde realmente las tropas han sostenido las operaciones. No queriendo decir esto, que estos grupos con sus acciones peronistas, sus acciones que buscan siempre afectar la comunidad, pero que hemos minimizado que ese ha sido el trabajo permanente en función de las comunidades, como se lo voy a decir. Gracias.